Yo soy Daniel Stoy y aquí les voy a presentar mi cacería de este día de viernes de la mañana Chequenlo Que onda amigos coleccionistas Ahora les voy a enseñar un poco lo que agarre esta mañana En las tiendas de acá por los Estados Unidos y Los Ángeles Primero tenemos el chiveo de Fast and Furious El de rápido y furoso Agarramos la Lightning Que andaba buscando por un rato Ya la encontré donde dos Son una para abrir y una para tener Como la pueden ver También agarramos El de los pica piedra de Flintstones Y todo esto es de la caja Q La última caja que está pegando Y también está pegando la A Al mismo tiempo en unas tiendas El Mazda RX3 También el Bentley 2018 El Nissan Silvia Está precioso este Y el que también me gustó El Honda Pre-Loop Pero en este color Lo agarre en otro color también No sé si lo tengo aquí en la mano Pero no, no creo El que es el otro color de como gris Y también pues es todo Y ojalá les gusten los videos Agárdenme un like Un comentario Y ahí estamos ¡Adiós! 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 Gracias.